Una garra mortal oprimirá sus corazones. Aquí van a regir mis leyes. Todos ustedes han dejado su coraje y su valor. Y lo que es más, su dignidad colgados en el árbol de la miseria. El dolor mantendrá una respuesta latente. Tenemos que rebelarnos. Si permitimos que este hombre nos esclavice, más nos valdría ser animales que hombres. Ve a traer a tu padre y dile que desde ahora vas a ser mi mujer. Paloma herida. Vívela el de Película Clásico, tu canal.